Ya tenemos otro invitado. Sí, otro de los invitados. Hace, me dijo, 10 o 11 años que cruza el charco, Juan Pablo Frontini, un amigazo. Es presidente de la Asociación Uruguaya de Angus, pero un amigo de la casa. Juan Pablo, buen día. Sí, buen día, buen día. 11 años. La verdad que muy contento, es como estar en casa hace 11 años que venimos. Me acuerdo que un año hicimos un programa en vivo de uno de los rincones acá. La helada que había caído, ¿te acordás? Exacto, creo que lo hicimos el día anterior o ese mismo día. Pero bueno, muchos años, muchos años viniendo a visitar amigos, como los Horacis, llevando genética para Uruguay, que anda muy bien. Y bueno, sobre todo viviendo el crecimiento que ha tenido esta cabaña, en cantidad, en calidad, en ventas, en posicionamiento en el Angus argentino. O sea que muy contento porque todo eso lo vivimos. Juan Pablo, cuando nadie creía en el Colorado, acá había todo Colorado. Exactamente, exactamente. La verdad que en eso, Ricky es un gran hacedor de todo esto, de su programa genético, de lo consistente que es el programa. Y bueno, hoy lo vemos acá, lleno de gente, mucho interés por todo. Hoy con no sé qué cantidad de toros de pedrigue. En aquel momento había 5 o 6 toros de pedrigue. Hoy ya creo que están 30 y el año que viene va a 50. O sea que bueno, la verdad que muy contento. Cuando una familia apuesta en un programa genético muy exitoso y uno lo ve crecer exponencialmente, la verdad que una...